Hola, a continuación conoceremos la asignatura Taller de Investigación 1 en Ingeniería Mecánica. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos y la asignatura de Seminario de Investigación. Desarrolla en un nivel logrado las competencias generales, aprendizaje autónomo, gestión de TIC y mentalidad emprendedora, la competencia transversal, el ingeniero y la sociedad y la competencia específica análisis de problemas. Su relevancia reside en aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación y desarrollo experimental, así como el desarrollo tecnológico en la elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación institucionales. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación relacionado con las líneas de investigación institucionales acorde al campo de acción de la Ingeniería Mecánica. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.